Mirá, ayer a las cerca de las 8 menos 10 de la mañana, yo hacía media hora que había abierto, estaba atendiendo a una señora, tendrá entre 70 y 80 años más o menos la mujer, y me dice, yo la estaba atendiendo, él me dice, guardame el pan que yo ahora lo vengo a buscar, y va a ser un mandado, entonces yo me agacho hacia el rincón a guardarle el pan a la señora y cuando me incorporo veo que cuando me levanto ya estaba un muchacho, le agarraba así del cuello a la mujer y la tenía apuntando. Me dice, dame toda la plata, yo ya ni la dudé porque está la vida de la clienta primero, le di toda la plata y estaba desesperado, estaba armado, un rato la apuntaba a ella y un rato me apuntaba a mí, tenía las dos, mientras tanto a la mujer no la soltaba. ¿Se va a golpearla? No, gracias a Dios a ninguna de las dos, pero estaba desesperado y quería que le diera los violetas, sí, dame los violetas, dame los violetas, sí, media hora que violeta podía tener, que recién abría. ¿Cuánto fue el monto que se llevó? Alrededor de ponerle 100, 150 pesos, más no, porque recién abría, digamos, no. Y entonces estaba desesperado, quería los violetas y yo veía que se estaba poniendo muy nerviosa. Entonces, cuando, entonces le digo, mirá, no tengo más plata, agarré, le di la vuelta a la caja de monedas, tomá, llévate las monedas. En cuanto él hizo así para juntar las monedas, yo pego media vuelta, sin dudarlo, pegué media vuelta, esperé un momento de distracción de él porque era lo único que me quedaba. Y entonces salgo corriendo para el fondo y empecé a gritar, me robaron de acá nomás, entonces él agarró, salió corriendo. Pero no sé, te digo, la verdad, lo que pudo haber pasado porque estaba muy nervioso, insistía a toda costa que quería los violetas y se estaba poniendo muy nervioso. ¿Y la primera vez que le pasa algo así? No, ya llevamos como 8 o 10 acá. ¿Y ustedes han podido hablar con la policía para poder tener más seguridad en la zona, con los otros comerciantes? Lo que pasa es que por lo general acá yo por ahora estoy sola, ¿me entendés? Entonces, esta carnicería, no sé, si algún día se abre esta carnicería y dos negocios que están haciendo candado, si se llega a abrir, digamos, entre todos se puede pagar una seguridad, ¿viste? Porque es bravo. Nosotros, por ejemplo, teníamos abierto corrido, digamos, y de 1 a 4 tuvimos que cerrar por la ola de asalto que teníamos en esa hora, entre las 1 y las 4 tuvimos que cerrar. ¿Usted se siente insegura trabajando? Sí, acá en esta zona sí. ¿Y si tuviera que decirle algo al comisario del barrio, qué le diría? No sé, allá, por ejemplo, había una cámara y ahora la sacaron. Acá enfrente había una cámara de seguridad. Y no, lo único que necesitaba es seguridad para el barrio, nada más. Lo que es, es lo que estamos pidiendo todos. Igual lo que pidieron anoche salieron a la plaza, como todo el mundo. Es lo que necesitamos, seguridad, porque no se puede trabajar. Imagínate, yo me levanto a las 5 de la mañana, cierro a la 1, vuelvo a abrir a la tarde, de vuelta, dejo a mis hijos en casa, tantas horas, tanto sacrificio, y para que en un ratito te lleven todo, te da una impotencia terrible.